¡Mira que bonitos estamos! Ya estamos aquí otra vez, amigos y amigas. Más fuerte el aplauso para mi amigo Marcos, que ahora sí que está aquí. ¡Hola, Marcos! Gracias. Bienvenido. ¿Cómo estás? Feliz año de fin de fiesta, me cague la mar. ¿Cómo ha ido todo? ¿Bien? Muy bien. Mira que eres buena persona y me caes bien. Tanto tú como tu mujer, sois encantadores, de verdad. Que estás por ahí siempre acompañándonos. Un poquito de, como se suele decir, en la sombra, que está fuera de sección, pero siempre está ahí aportando su ganito. Este es el va que estéis. Una gran mujer, sois una gran familia. Te lo agradezco, tú también. Bueno, yo también soy una gran mujer, efectivamente. Estás en el pechote, estás en el pechote. Es que he comido todo lo que no vale, ¿eh? Yo también. ¿Cómo te has puesto las botas? ¿Cómo me las he puesto yo? ¿Cómo se las ha puesto todo el mundo? ¿Han comido ustedes mucho? Yo les decía ayer al público que yo tenía arroscón en mi casa del año pasado, ¿sabes? Congelado. Pero qué barbaridad, que si te sacaban unos bombones, que si ahora esto, que si comida de empresa, que si amigos, que si tal. Entonces yo digo, Marcos, por favor, vamos a depurarnos un poquito. Sí. Y hoy nos has traído algo, ¿verdad? Sí. Algo, bueno, vamos a hacer, esto se llama pokeball. ¿Pokeball? Pokeball. Parece como un juego chinoamericano, ¿no? Exacto. ¿Pokeball, de qué va esto? Esto es hawaiano. Esto es, pues nada, es un platito con quinoa, ¿vale? Que esto es la base del plato. Vale. Salmón ahumado. Muy bien. Edamame. ¿Conoces el edamame? Edamame, no. Edamame. Edamame. Tiene un nombre así. Un poco raro. No se puede hacer bromas sobre esto. Déjame que coja uno. Coge uno, pruébalo. ¿Se puede comer así? Sí, tal cual. Te decía, no, se pide prestado. Claro, pero es que me gustaba mucho porque mi familia es andaluza y mi tío llegaba y decía, vámonos de compras. Claro. Y llegaban con dos bolsas, una de alcachofas, una de tomate, una de limones y llegaban de las habas. Aquí naranjas, aquí naranjas. Y te abrían las habas y te las ibas comiendo y les ponías un poquito de sal. Qué rica, pues esto es parecido, ¿eh? Pues vamos a ver. Para que esto es japonés, pero bueno. Está rico. Está rico. Está bueno. Me gustan más las habas de mi abuelo. Sí. No, está bueno, está bueno. No están duras por lo menos. No, está muy bueno. Está muy bueno. Bueno. Hay que comer sano. Sano. Hoy sí. Nos hemos puesto muy ciegos de comer, de todo, de beber. Nosotros el año nuevo dijimos, algo light, un cocido. Como decirle año, un cocido. Y las campanadas, ¿dónde las viviste? En Madrid, en Moadía del Monte, con la familia de mi mujer. ¿Os comisteis las uvas? Sí. Este año a nosotros nos ha dado por hacer algo diferente, ¿no? Porque sabes que se pueden comer uvas, hay gente que se come gominolas, hay gente que se da 12 besos. No es tradicional, tú. Yo soy muy tradicional. Yo sí, mucho. Pero este año no teníamos uvas. Claro. Al que tenía que comprar las uvas se les olvidó. ¿Y qué hicimos? 12 trozos de jamón. ¿En serio? Dale ahí. Pero del bueno. De Ibedul. Y yo digo, Ibedul. De Ibedul. De Ibedul. Digo, vamos allá a hacer. Y cogimos un trocito de jamón y sonaba las campanadas. Haga usted las campanadas. Lo podemos hacer con esto. Te voy a decir una cosa. Lo podemos hacer si quieres. Lo podemos hacer con las uvas. Cuando te comes las uvas que estás lleno, ¿verdad que hay muchos que hacen la broma que hacen? Y tiran las uvas. Con el jamón no lo tiraban antes, ¿sabes? Porque era el bueno. Iba todo por adentro. Muy bien, muy bien. Bueno, cuéntanos. Bueno. Lo vamos a acompañar, si te has reído el del edamame, con el wakame. Todo acaba… Parecen futbolistas japoneses. Sí, sí. Wakame. Yakitori. Yakitori. El legisawa. ¿Este era cómo, perdón? Edamame. Edamame. Wakame. Wakame. Edamame. Wakame. Y Fujimori. Te he presentado Fujimori. Nos ha faltado Fujitsu. Fujitsu y Son Goku. Y Kawasaki. Y Kawasaki. La VR600. Mucho para Onda, también. Que nos viene por aquí. ¿Y qué hacemos? Mira, música oriental. No me has traído nada para que no me manche. Claro, mira. Te he traído este pedazo delantal de nuestros amigos de Kutpad. Hombre, qué bonito. ¿Te lo pongo? Te lo pones. ¿Te explico un poquito de qué va esto de Kutpad? Sí. ¿O te lo explicas tú? Hombre, yo lo sé. Además, esta semana creo que… Bueno, trae otro lado, ven. Cuidado por detrás, Marco. Cuidado. Menos mal que no has comido garbanzos. Esta semana… Jandemore. Esta semana creo que vienen a estar con nosotros nuestros amigos de Kutpad. Mira, qué pechote se hace. Qué pechote, sé qué pectorales. Qué pechote, qué pectorales. Bueno, ya estoy preparado. ¿Y ahora qué hacemos? Nuestro amigo de Kutpad es una aplicación del móvil donde puede la gente subir las recetas y compartir sus momentos culinarios. Qué bueno. A mí me gusta. Yo lo hago. Kutpad, lo que no sé si las… Kutpad.com barra punto es. Ahí lo tenemos. Ahí podéis encontrarlo. Pues vienen el jueves, me están confirmando a estar con nosotros y nos lo contarán. Perfecto. Ya les contaremos más y las adelantaremos. Bueno. Más cosas. Nada, bueno. Esto es una alguita que para decorar, ¿vale? Es una alga deshidratada. La has puesto en un palet. Parece un palet. Pero que mola un montón. Queda guay, ¿eh? Queda cuqui. Se lleva mucho. Se lleva mucho. ¿Sabes qué con los palets, que lo estamos viendo ahí en pantalla, se hacen ahora jardines? Ay, pero espérate. Se hacen historias. Que me han dicho, por cierto, que tú eres muy manita. Yo tengo una barra. Una barra de bar hecha por mí. Lo sabes. Sí, sí. Y es que al final no se la jodan y todo sale, ¿eh? Y parquet también pongo y lo sabes. Yo lo sé. Yo tengo un vídeo. Vamos a verlo. No, de broma. ¿Te imaginas? Ponlo, ponlo. Que te lo pongo el vídeo ahí. Vamos a hacer más tetrarreforma. Me mandó un vídeo esta Navidad de Marcos poniendo un parquet y además digo, este hombre lo hace todo. Eres muy manita. Lo mismo que te hago una paella, te pongo parquet, que te cambien la cerradura. Lo que haga falta. Estoy convencido de ello. Bueno. Bueno. Ah, por cierto, déjame que te diga esto. Mira. Ah, muy bien. Qué producto. Uy, también Solimón. Solimón. Que con esto vamos a ponerle un toque especial y estupendo porque este producto, que también es uno de nuestros patrocinadores, que le mandamos un abrazo y un saludo. Un saludo de abrazo a Solimón. Limón, como bien dice ahí, limón exprimido. Sí, señor. Esa historia de, ay, el limón y tal, pues ya lo tienes aquí. 100% natural, mira. Espérate. Ahí. ¿Qué te parece? Precioso. Maravilloso, mira, ahí lo tienes. Lo dejo por aquí. Bueno, déjalo y ahora lo vamos a reservar para utilizarlo. Vamos. ¿Vale? Esto es muy fácil. Esto lo vas a preparar tú. Yo te voy a dar las indicaciones, ¿vale? Vamos a preparar lo primero. Es la cama de quinoa. ¿La cama? La cama. Es una camita. Vale. Para que se eche a dormir. ¿Qué hacemos? Un poquito. Tú ponle y tienes que hacerlo plano. ¿La quinoa? La quinoa. ¿Sabes qué? Yo que veo mucho... ¿Cuántas pongo, por cierto? Tu ves mucho bola de drag. Veo mucho reportajes. Sí. ¿Pongo más? ¿Pongo tú todo? Una capita. Como veo mucho, me dieron una explicación de lo que era la quinoa y me dijeron que la quinoa valía, ojo al dato, señores amigos del público, los que están en casa, para ir bien de vientre. Al baño. Es decir, para ir al baño. Es decir, ¿cómo lo ves, chef? Un poquito más. Sí, un poquito más. Sí, chef. Sí, chef. Oye, me estoy acordando mucho de ti. Un pelín más. Estos días nos estamos acordando mucho de ti. Estamos siguiendo la historia de MasterChef Junior. Puesto por ahí. Y no sé si la estás siguiendo tú también. Sí, señor. A los nenes a mí me encanta verles cocinar. Qué maravilla. ¿Cómo lo ves así? ¿Bien? Vale, perfecto. ¿Está bien? Sí, sí, está bien. Genial. Esto lo reservamos. Oye, lo que no te has fijado son las cucharas tan cookies que te he traído. Oye, dulísimas. Como vaya así rollo asiático, pues así son cucharas chinas para la sopita. Son de estos de... Me parecen micros de estos. ¿Qué? ¿Qué carne? ¿Qué? Espérate. Cada vez más psicodélico todo en la cocina también, ¿eh? Que los cuchillos, que los platos. También hay cosas que si volvemos a las cosas de antes. Hombre, también me gusta. De los 70, los 80. También cómo funcionan, ¿eh? Vintage. Los vintage. Pero estamos como evolucionando y involucionando. Hay una conjunción. Hay una fusión. ¿Qué puede tener esto? Vale, esto lo vamos a reservar un poquito, ¿vale? Aquí. Y ahora vamos a cortar el salmón. Vale. Tú vienes a explicarnos la receta, pero nunca cocinas. ¿Te han dado cuenta, no? Sí, hombre. ¿Cómo que no voy a cocinar? Qué sinvergüenza que eres. Me cago la mano. Si no fuera por él, amigos. ¿Qué ha dicho usted, señora? ¿Qué ha dicho usted, señora? ¿De qué? ¿Se veía qué? No, no, no. ¿Un qué? La chiva. Ah, era otra cosa. Decía otra cosa. Están ahí muy cerquita. Me ha hecho gracia porque cuando estábamos preparando la mesa me dice aquí estoy cerquita por si luego cae algo, ¿sabes? Estaba ahí. La vamos a tener de pincha. Muy buena gente. Para pelar patatas como la mili. Podríamos dar patatas al público, ¿verdad? Sí. Bueno, nada, esto, mira, vamos a cortarlo a daditos, mira. Yo voy a cortarle primero. Sí. Siempre los dedos, lo tengo que decir, siempre hacia adentro. Como si tuvieras artrosis, ¿no? Exacto, siempre. Un poquito así para adentro. Un poquito, ¿vale? Esto reservamos aquí. Mira, con qué delicadeza, ¿eh? Da gusto verte cocinar. Qué maravilla. Y siempre se dice ahora, en el uso moderno, que es a taquitos, a cuadraditos, ¿no? Mira qué bien. ¡Ataquito! ¡Ataquito! Otro más, otro japonés más. Vamos a ir emplatando ya un poquito aquí. Vale, ¿y ahora qué hacemos? Esto va aquí en un ladito. Más sano que esto, Marco. Más sano que esto, imposible. Yo para depurar todo lo que he comido tendría que estar comiendo esto un mes todas las noches. Madre mía. Porque he comido tantísimo y no acababa, ¿eh? De comer. Y a mí el dulce me pirra, que se dice. No sé a ti. A mí... Regular. A mí los polvorones y todo eso no me gustan. No, polvorones no. No. Pero el chocolate. El chocolate crujiente con avellanas y todo eso a mí me gusta. Maravilloso. ¿Lo reservamos este? Venga, vamos a reservar lo que es mucho. Lo guardamos porque ese es el catering del público luego. Exacto. Es broma, ¿eh? Es broma. Ahora le damos unos picatostes. La gente se lo crea a veces. Esto siempre la tabla siempre limpia, ¿vale? Esto te lo decían mucho en Masterchef, ¿eh? ¿El qué? Lo de la limpieza. La limpieza. No, a ti me refiero, que lo dicen mucho. Lo dicen en general, sí. Hay que tener el banco limpio. Siempre. ¿Vale? Esto le colocas aquí y le damos a un ladito. Esto hay que hacerlo bonito, como un collage. ¿Vale? ¿Vale? ¿Tú has visto el tipo este? ¿Ya te lo he hecho alguna vez? Ahí, ahí en un ladito. Este que es el famoso de la... No, no, pero ahí no lo tienes. No, no, pero lo has visto, ¿no? El tipo este que lo hace esto. 500 javos. Demasiado, ¿eh? Hay que poner, mira, sí. ¿Cuánto ponemos? Sin miedo, Kike, que la cocina sin miedo. Yo te quiero aprender, claro. Hay que hacer, mira, un montoncito. Y va poniendo uno a uno, ¿sabes? Hay que hacer un montoncito. Vale. Y esto también lo que va a hacernos es regenerar todo lo que hemos comido. Claro. Y encontrarnos muchísimo mejor. Muchísimo mejor, porque la verdad es que tanto comer genera mucha pesadez. Vale. ¿Y todo esto cómo se comería al mismo tiempo, todo esto? Esto se come luego todo mezclándolo. Vale. Ahora luego le vamos a poner un poquito de soja, ¿vale? Y lo vamos a poner con un poquito de su limón. ¿Y cómo procedemos a lo siguiente? El alga guacame, ¿vale? Lo mismo, en un ladito. Vale. ¿Te atreves? Sí. ¿Piedad tú, claro? Vale. Mira, vamos a por aquí. ¿En este ladito y en ese también? Sí. ¿Los dos? No, 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 aquí, aquí en un ladito solo. Vale. Ponlo un poquito ahí. Vale. ¿Vale? Fantástico, sería así. Y ahora nos faltaría, vamos a cortar esto por aquí. Muy bien. Oye. ¿Tienes una servilleta? Sí, gracias. De verdad. Hombre, hay que estar preparados, amigos. Hombre, hay que estar. Fíjate que también el plato, hablando económicamente para la gente que está en casa, no es un plato que tiene un excesivo coste. No, no, no. Y aquí comería dos personas con esta quinoa, dos personas fácilmente bien. Y tres de sacia. Ahora falta también, ¿cómo te diría yo? Culturizar vocalmente y alimenticemente a toda la gente que nos gusta los platos de toda la vida. Pero claro, se ha ampliado tantísimo en la cocina, Marcos. Culturizar o educar un poquito a la gente que sepa que hay otras cosas, aparte de lo típico, de la lenteja, del cocido, de la carne con tomate. De las patatas con huevo. De las patatas con huevo frito. Hay muchas más cosas. Pero bueno, esto es fácil. Lo están viendo que es fácil de preparar. Es más simple que simple. ¿Y qué más? Vamos a cortar el rabanito. Venga. El rabanito. El rabanito. Podemos poner aquí una radio también y bailar. Como música huevo. Yo tengo rabanito. Venga. Y ahora, el rabano es muy importante. Sí, es muy bueno. Tiene mucho hierro el rabano. Lo decía porque mi abuela, que en paz descanse, decía muchas veces, cualquier día de estos ya verás cuando me canse. Y hablaba y al final, hablaba de muchas cosas, de cosas de abuela, pero no sé por qué insistía que mi abuelo comiera rábano. No lo estoy diciendo con segunda ni nada. No, no, no. Lo estoy diciendo de verdad. Rábano, rábano. Y yo no sé por qué sería. ¿Y esto que dices que tiene mucho hierro? Tiene mucho hierro el rabano. A mí el rabano, he de decirte que no me gusta mucho. ¿No te gusta? Bueno, pues esto va así. Mira qué colorido, qué bonito está quedando el plato. ¿Has visto? Oye, pues la verdad es que ahora le haremos una presentación. ¿Te atreves a cortar uno o corto yo? Mejor córtalo tú. Venga. Yo sí que lo corto, no hay problema. Esto con la puntilla se hace muy fácil. Siempre hay que tener todas las herramientas posibles en casa para trabajar mejor y no cortarse, ¿sabes? Por cierto, quiero saludar a la gente que me para por la calle y que nos dice, oye, te he visto con el chico este de barba y tal, que todavía no saben cómo te llaman. El barbacas. Dice, el que salía en Masterchef, todavía saben, él es el de Masterchef. Ah, Marcos, amigo. Marcos, me llamo Marcos. Me gusta mucho y les digo yo, cuando son más mayores, no se lo digo porque sé que la gran mayoría no tienen Instagram y estas cosas, pero le digo a la gente, ¿cómo puedo seguirlos? Cuando sí que saben qué es tu nombre, digo pues Marcos, Mchef7. Mchef7, y ahí haces muchos movimientos, recetas, historias, cosas personales, de todo, que te sigan. No le escuchamos ahora, señora, porque no lleva el micro, pero Pepe, ¿no? Sí, Pepe, Jordi y Samantha. Pepe, Jordi y Samantha, que salía en Cosas de Brujas. Exacto. Esa es otra, esa es otra. ¿Salía en Cosas de Brujas? No, Samantha, Samantha, que se decía. Ah, Samantha, Samantha. La gente pregunta, esto me gusta, ¿eh? Al final vamos a hacer el partícipe también al público. Pepe y demás. Pero Pepe de los marimeños. El de los marimeños. Ese es el bueno. Te seguirán preguntando mucho por ellos, ¿no? Exacto. Todavía, ¿no? Sí, la verdad que aún tengo un poco el salmenito ese, pero bueno, al menos está bien. A ver si hay un programa culinario, un talent show, bueno, pues es lo que tiene. ¿Qué más? Bueno, pues ahora falta el aguacate, ¿vale? Vamos allá. Aguacate, el aguacate, mira, esto lo vamos a reservar aquí. Mirad qué color tiene más chulo. Mirad, qué bien. ¿Vale? Oye, lo presentamos, mirad, ¿se ve ahí en cámara? Mirad, chicos. Que esto parece que el cortar cosas e integrarlo parece que no es cocinar, pero sí que es cocinar. Hay que saber los ingredientes que hay que poner. Muy bien. Que eso es súper importante. Importantísimo lo que estás diciendo. El aguacate. Para saber si un aguacate está maduro, siempre hay que quitarle, si lleva la ramita de aquí, quitarla, ¿vale? Si sale, sale bien, está el aguacate maduro. Oye, Marco, ¿y tú cómo sabes tanto? Porque te has ido preparando, porque te ha gustado desde siempre y te has ido leyendo cosas por esa parte del programa. Pues sí, me culturizo y me educo y cada día voy aprendiendo más, veo muchos vídeos, sigo muchos instagramers que hacen muy buenas recetas, entonces yo me fijo, me copio e innovo. Pues que sepas que lo he dicho, tienes muchos seguidores, aparte de la gente que nos ve el programa, de tu sección y a la gente le gusta verte, porque hay gente que dice, oye, me gusta como lo hace, no me gusta, pero cuando uno es carismático, ¿vale? Porque tú lo tienes también, eso del carisma, caes bien y engancha saber contar las cosas, por supuesto. Quieres hacer todo esto, esto me encanta del aguacate. El hueso. Mira, mira. ¿Qué te parece? Pues este hueso seguramente se lo damos a Jimmy, podemos hacer algo, ¿eh, Jimmy? ¿Hacemos algo, Jimmy? Jimmy, que seguro que juega con caracolas y estas cosas, algo tiene que tener esto. Mira, con la cucharita esta mismo vamos a sacar, mira, el aguacate, mira que bien fácil sale. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla es mirar mientras otros trabajan, se han dado cuenta, ¿no? Bueno. No, pero Marcos lo hace sencillo y además engancha, como les he dicho antes. ¿Y esto es más sano, Marcos? Esto es más sano imposible, esto lo vamos a reservar un poquito por aquí. Esto por aquí. Y esto lo vamos a limpiar un poquito. Muy bien. Hoy estamos marchando más de la cuenta, ¿eh? No, pero vamos en ello. El aguacate, de normal, es decir, que es uno de esos alimentos que puedes comerte, los que te dé la gana todos los días o con cuidadito también. Con cuidado porque también la grasa que tiene no es muy buena, pero bien, se puede comer con conocimiento, todo con conocimiento. Claro, porque mucha gente dice, ay, un plátano todos los días no pasa nada, vale. Una naranja todos los días no pasa nada, vale. No, no, pero todo en exceso. Un plátano todos los días, cuidado, ¿eh? Claro, tampoco es bueno. Que tiene grasa. ¿Verdad que sí? ¿A usted le gusta el aguacate? Hay una canción que dice, anoche comí aguacate, anoche comí aguacate, anoche comí aguacate y toda la noche, de la cama al bate. De la cama al bate. Bueno, este aguacate está un pelín demasiado maduro, pero bueno. Venga, vamos a poner esto por aquí y vamos a limpiar. Mira qué bien, ¿eh? Todo limpio siempre. Todo limpio, Chef. Vamos a ver un poquito ahí. Es que mi madre es andaluza y me ha cantado muchas chiricotas y muchas historias. ¿De dónde es tu madre? Mi madre es de Penaluz de Sidonia, Casa Vieja, Cali. Y mi padre era de Jaén. Igual que el mío, en par descanse. ¿De dónde era tu padre? De Torre Pelojí. A la de Úbeda. Yo cuando nos conocimos dijimos que teníamos cosas en común, ¿eh? Yo creo que tu padre o mi padre o algo, había algo ahí, alguna fusión de alguna historia. Bueno, vamos a poner un poco… ¿Y qué hacemos más, señor Chef? Vamos a ponerle sucedáneo de caviar en el medio para darle un poquito de color. Vale. Ponle tú ahí. ¿Cuántos quieres que ponga? Bastante, tú ahí, sin miedo. Ahí, ahí, perfecto. Mira qué chulo queda. Qué cucharada he cogido, de verdad. Sí, sí. Mira, mira. El cuerpo de Cristo. Mira qué bonito queda. ¿Qué bonito? ¿Qué bonito, no? Si no fuera por este toque mío, ¿verdad? Qué maravilla. Y esto lo guardamos por aquí. Esto lo reservamos. Muy bien. ¿Y querías hacer algo con esto? Sí, señor. Salsa de soja. Ajá. ¿Les gusta la salsa de soja a ustedes? ¿La han probado? Saben que está siempre un poquito salada. Sí. Yo lo que le hago siempre es que le doy un toque de limón. Con este… Claro, con este pedazo de limón. Muy bien. Vamos a abrir esto. Vale. Vale, ya viene abierto, mira. Sí, lo habíamos preparado. Me echamos un poquito. A cantidad. A cantidad. A ojo. A ojo. Mira, no sé si tenemos más cucharas. Sí. Mira, no. Vamos a usar esta. Vale. Esto es el toquecito. Sí. Lo ponemos así espolvoreado un poco. Vale. ¿Esto era, perdón, Marcos? Esto salga deshidratada. Con sésamo. Bueno, esto no engorda nada, ¿no? Esto es cero. Tú sabes cómo lo sé mucho, cómo me he puesto yo ahí en Madrid. ¿Cuánto has engordado? La verdad es que yo no me peso. Yo me subí a la báscula. Yo no me peso. Yo los pantalones, el cinturón, si no me cabe, ya digo, hostia, las había engordao. Lo llevas así, ¿no? Sí, me había engordao. Nosotros tenemos en casa una báscula de estas que son de estas transparentes, hay muchas en casa de toda la vida, las más modernas. Y yo le digo a muy mujer, Amparo, le digo, ¿me voy a pesar? Un saludo, Amparo, eh. A ver si... Un saludo. ¿Cuánto creen que peso? A ver si lo saben a ojo. No lo digan todos al mismo tiempo, eh. Que la cierta se lo come, eh. ¿Cuánto? La cierta. 60 y 65. Este señor que venga más. ¿Lo sabe? No, lo voy a decir, lo voy a decir porque más me da igual. Estoy ahora mismo en 85 kilos. Todo lo he echado de culo, miren. No tengo un culo nada, no tengo nada de culo. No, pero sí que es verdad que me he puesto fino. Y entonces le dije a Amparo, ¿qué año te vas a pesar tú? Y me dijo, no, yo no me peso. Y me dice un poco como tú, dices, si me caben bien. Si me caben bien, si lo engordao, la báscula maldita que digo yo. Vamos allá. Bueno, vamos a integrarlo un poquito con la soja y el limón. Venga. Vale, para que si no es que... Qué bien lo haces. Ha visto, mira, y así, mira, mira, mira. Qué buen plano, compañeros de realización. Mira qué arte, exacto. Pueden dar un aplauso a mis compañeros de realización, a Javier y a Pepis. Gracias. ¿Vale? Gracias. Ya le vas a dar el toque que tanto te gusta a ti de nuestro amigo... Es que no me cae muy bien este, pero... A mí tampoco, yo lo he dejado de seguir en Instagram. Es muy pesado. No me gusta mucho, pero vamos a hacerlo, que está de moda, ¿no? ¿Y esto qué son? ¿Pipas? Esto son pipas de girasol. Pipas. Unas poquitas, ¿no? Pero a cierta plato, ¿eh? Qué estilo, qué estilo. Mira, mira, mira. Ay, 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 ay. Qué estilo, qué estilo, qué estilo, qué estilo. Mira, mira, mira. Más sano, más sano que esto. Por favor, ¿qué les parece esto, amigo? Rigo rico y con fundamento. Arguiñano. Arguiñano. Oye, ¿y ahora qué habría que hacerlo? Probarlo. Tengo que probarlo. Venga, espérate. ¿Tenemos alguna cuchara? Sí, hombre, sí. Voy a probarlo. ¿Le gustaría a usted esto, alguien, de público? Que ha dicho que le gusta lo comía. Le ha dicho lo comía. Lo comía en su pare. Choque pare, choque pare. Un día hacemos el solo, que a mí me mola eso un montón. Traemos palillos aquí. Bueno, voy a... ¿Cómo se come esto realmente, Marcos? Mézclalo ahí, lo que tú quieras. Ahora lo mezclo, ¿no? O no, que no lo quiero estropear. Si quieres de un ladito, coge ahí. Coge un poquito de esto, ¿no? Un poquito de salmón. Un poquito de esto. Ahí, ahí, ahí. Mira, voy a probarlo también, espérate. Un poquito de esto. Mira, se me hace la boca awkward. Y un poquito de esto. Me lo voy a meter todo en la boca. El Raúl decía que no te gustaba. Sí, pero lo voy a hacer por ti. Perdón que lo toque con la mano. Así, joder. Oigan, no se debe hablar con la boca llena en la tele, ¿saben? Pero le voy a decir una cosa. De nuevo, amigo Masterchef, amigo Marcos, te ha superado. Gracias. Es riquísimo. Buen consejo. Muy bueno. Nos desinflamos un poquito. Un poquito. Comemos esto un par de años. Y agua a tope. Y beber mucha agua. Exacto. Y hacer el amor. El que pueda. El que pueda. El que pueda. Y el que no. Y el que le dejen. Aguacate, aguacate, aguacate. Un aplauso para Marcos. Gracias, Marcos. Gracias, amigo. Gracias. Bueno, está riquísimo, ¿eh? No rompo de la fusión. Me quedo con el delantal. ¿Dónde me voy a Puli? Es de los chunguitos. Me quedo contigo. ¿Sabes esa? Si me das a elegir entre tú y la gloria. No estoy vieja, fue un éxito, ¿eh? ¿Cartando tú? ¡Hombre! Ya luego te pasaré un vídeo de los míos también. Me voy a dejar el delantal por aquí. Déjatelo. Vamos a repartirlo un poquito al público. Perfecto. Anem a la pausa de publicidad y tornem de seguida. Jimmy Cobos, ahora a continuación. Que sé que te gusta a ti, ¿eh? Y me gusta a mí también que te guste y que nos gusten a todos. Enseguida volvemos. Tiempo récord, gran receta para cuidarnos un poquito con mi amigo Marcos. Hasta ahora mismo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!